...son las mejores cocineras aficionadas de Castilla y León... ...somos capaces de hacer lo que haga falta... ...han seducido los paladares del jurado con un lechazo... ...a fuego muy lento, con ingredientes, cebolla que no falte... ...por algo somos de palenzuela... ...el toque ese de perejil y ese quesito... ...semi gratinado tiene una pinta fantástica... ...desde Fermoselle, Roberto y Mari defendieron... ...unas alubias abulenses... ...de riñón típicas, cocidas con verdura... ...y los finalistas de Gordoncillo, un tostón... ...acompañado de cangrejos de río... ...no ha quedado tan mal al final... ...es un producto que va a terminar desapareciendo... ...del mercado, en el restaurante... ...todos los ingredientes serán de Castilla y León... ...lo único de fuera, sus pinches... ...estudian en la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid... ...no entiendo, no se entiende nada... ...la llevo un cuenquito y me ha traído un puchero grande... ...los 60 participantes de esta temporada... ...han demostrado su amor por el puchero... ...y por los sabores de su tierra... ...crema de cebolla con la morcilla... ...la competición ha acabado... ...pero el pique en los fogones seguirá fuera de cámara... ...las ganadoras han invitado a sus rivales... ...a comer en su pueblo... ...a ver con qué les sorprenden... ...yo creo que se lo merecen... ...no es muy importante... ...ya es una gran parte...